¿Qué ha hecho? Somos Carmen y Amparo de AJ Taller de Arquitectura y dentro de nuestra actividad uno de los temas que tratamos es la arquitectura hinchable, el jugar con el aire, desde un punto de vista del juego y de la creatividad y de expresar los sentimientos. ¿MACLA es una de las actividades que llevamos desarrollando en el tiempo? Bueno, pues el taller en el aire lo hemos realizado sobre arquitectura hinchable y hemos traído MACLA que es una construcción que llevamos ya tiempo desarrollando. Entonces la idea era explicarles el potencial de este tipo de talleres y de arquitectura y construirlo junto a ellos. Entonces durante el taller lo que hemos hecho es crear dos grupos, generar dos cuerpos geométricos, crear su desarrollo, construirlo y unirlo a la estructura que ya traíamos para que se llenara de aire y formara parte del paisaje que estamos construyendo de forma colaborativa. Y eso es MACLA, no sé. Una vez hinchado hemos reflexionado sobre todas las sensaciones, experiencias y también sobre todas las dudas que tenían los participantes. Y bueno, durante este tiempo estará abierto para que el resto de gente del encuentro lo pueda disfrutar.